Música Contentos, de verdad, por el fallo de hoy. El día de hoy se confirma que lo que hizo mi padre, que fue algo muy importante para este club. Creo que para los aficionados lo más importante son los resultados en la cancha. Todos somos parte de Chivas. Chivas es México, lo sabemos todos. Definitivamente lo importante es lo deportivo de hoy en día. Obviamente lo económico también es un pilar. Yo sí creo que Chivas sigue siendo la inspiración de muchos jóvenes que quieren jugar. Creo que hemos logrado objetivos deportivos, pero también tengo que ser crítico, tengo que ser analítico de qué no hemos hecho o qué no se ha hecho bien. Entonces no puedo extrañar ni a jugadores, ni a personajes de mi directiva. Tengo que pensar en lo que tengo hoy en día. Pero te puedo decir con mucha seguridad que el equipo está más sólido que nunca. ¿Chivas está más cerca de salvarse que de ser campeón? O falso, estamos igual de cerca que siempre de ser campeones. Y definitivamente va a ser campeón bajo mi gestión. Lo garantizo. Estoy convencido. Lo garantiza, lo garantiza Mauri Vergara que van a ser campeones durante su gestión. Bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. ¿Campeones de qué? ¿Campeones de la Copa San Juan? El único título que tiene Messi con selección. ¿Tiene que ver Messi? Le pregunto yo, ¿no? ¿Campeones de qué? Campeón olímpico de Messi. Bienvenidos sean todos ustedes. Mauricio Pedrosa, está también Héctor Huerta y Dionisio Estrada, de quien les habla Álvaro Morales. Van a ser campeones. Esas fueron las palabras que dio Mauri Vergara en un diálogo que tuvo anoche en Fútbol Picante. Cortón, muy cortón, muy cortón. En una conversación que tuvo en Fútbol Picante. Dionisio Estrada, ¿le crees a Mauri Vergara todo lo que dijo? ¿O este es un discurso entrenado, aprendido y adquirido, muy como los hacía su padre, discursos populistas? Bueno, parte del cual el señor Jorge Vergara tal vez ya sentía preparado a su hijo Amaury es justamente de que maneje el mismo tono de discurso, el mismo esquema de palabras. Pero, a ver, dice que le garantiza. Garantiza. Si estamos hablando del título de liga, que es sobre todo al cual nos referimos, tendría que aguantar ocho años más, porque con la tendencia que va Chivas de adquirir campeonatos de liga, lo gana cada diez años. A la maldición del brujo les faltan noventa y ocho años. Difícil de creer los discursos en este momento de que van a ser campeón a corto plazo cuando vemos otras cosas de las que pasan en Guadalajara. Vean nada más todos los torneos en los que se ha quedado fuera de liguilla. Fuera de liguilla. Mauricio Pedrosa, ¿le crees a Amaury Vergara o no le crees? No, pero por supuesto que le creo, absolutamente le creo a Amaury Vergara. Es un irónico. Estamos hablando del fútbol mexicano. Si nosotros hacemos un equipo de ESPN, el equipo de líder mundial que compite en la Liga de Medios, pagamos una lana, ¿no? Porque así es en México, pagamos una lana para que llegue a la primera división, tiene chances de ser campeón. Así es el fútbol mexicano. Alguna vez el San Luis se metió a una final, el Querétaro se metió a una final. Había límites. No es una ciencia oculta ser campeón. No, pero está bien, no es una ciencia oculta ser campeón del fútbol mexicano. Y la otra es, evidentemente, a Amaury Vergara, para como están las cosas, ni aunque quiera, ni aunque pueda, va a vender a Chivas en un buen rato. Entonces, por un estricto sentido de probabilidades, yo sí le creo que eventualmente va a ser campeón. Ahora. Ajá. Ahora. Ese ahora me interesa. Que de ahí a ser campeón pronto. Que de ahí a ser campeón con este equipo que tiene hoy. Que de ahí a ser campeón con él, tomando las decisiones deportivas. Ahí sí ya no me la creo tanto. Ajá, 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 pero este no es el equipazo, el gigante, el campeonísimo, el consagrado. Fuió el equipazo hace tiempo. Ajá, ajá, el gigante. Ay, Dios mío. Señor Huerta, ¿le cree usted? Bueno. ¿Se ríe usted de lo que dice o no se ríe de lo que dice? Ah, ya nunca me río de nadie de lo que dice. Eso es mentira, señor Huerta, usted se ríe mucho. Respeto lo que dice cada quien. Ya se está riendo, señor Huerta. Puedo no compartirlo, ¿verdad? Ya se está riendo. A primera aclararle a la gente que fue una entrevista muy corta porque traían mucha prisa en que se acabara pronto. ¿Fue entrevista o fue diario? ¿Por qué? ¿Por qué, Huerta? ¿No quería hablar con algunos o qué? No, allí en Guadalajara traían. ¿Te dio miedo hablar con otros o qué? O sea, ¿traía alguien de relaciones públicas que estaba interrumpiendo la entrevista? Alguien quería que se acabara pronto. ¿Lo estaban protegiendo? Ah, ok. Ah, no, protegiendo, no, pues ¿de qué? Si no está peleando contra alguien. ¿Y entonces por qué estaban interrumpiendo la entrevista? Pues no sé, no sé. Él no sabía que trajera prisa, la verdad no. Él estaba súper tranquilo, platicando a gusto. Me parece que tiene mucho, mucho, es lógico, es su padre, trae los genes, se ha mimetizado mucho de las palabras del papá, de los discursos del papá. ¿Populistas? No, digamos en OmniLife, Jorge Vergara es un gran orador, un gran convencedor. Solamente por convencimiento logras tú aglutinar a tal cantidad de vendedores que tiene en el mundo. O sea, Chivas es un equipo piramidal, entonces. No, 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 es diferente, el esquema es diferente. No, pero ellos son vendedores y manejan muy bien el discurso. Y son muy buenos mercadólogos, sobre todo Jorge es un mercadólogo extraordinario. Y a Mauri pues tiene mucho del papá en ese sentido. Siempre dicen que van a ser campeones, aunque la ley de las probabilidades los ponga en el último lugar. Ellos siempre dicen que van a ser campeones. ¿Meyor que al Atlas? Venden ese discurso, al Atlas es un caso perdido. Ah, bien. No, pero el del Guadalajara siempre dicen como discurso de presentación. No motivan a nadie porque cuando el plantel es reducido y el plantel no alcanza para ser mejor que Tigres, que Monterrey, que América, pues nomás es un decir que van a ser campeones. Yo puedo decir también. Oiga, señor Huerta. Sí, señor Mauricio, dígame usted. Pero le puedo hacer una pregunta, primero que nada, con un gran abrazo para don Héctor Huerta. Si tú tuvieras que hacer hoy una bitácora de todas las cosas que ha dicho Vergara, Jorge Vergara, en los que son ya 15 años que tiene al frente de Chile. ¿Qué porcentaje dirías que cumplió? Del 100% de promesas de Jorge Vergara. Porque yo también encuentro que a Mauri va por ese discurso, pero entonces, para refrescarnos la memoria, ¿cuántas te gusta que haya cumplido Jorge Vergara? Una. Una. La del estadio, vas a decir. La del estadio. La del estadio. La del estadio del primer mundo. Prometió quitarle los patrocinios. No. Prometió el mejor técnico del mundo. Al principio sí, después volvió. Prometió a los mejores futbolistas mexicanos. Ser el mejor equipo mexicano. Prometió su propia televisora, fracasó, ¿no? Sí, una, una, el estadio. Una, el estadio. ¿Usted ha ido, ha ido al estadio? Sí, claro, yo fui a la inauguración. Oh, ok. Y en el precierto de Paul McCartney. ¿Los dos títulos de liga no son parte de la promesa? Nunca he invitado por ellos y nunca en zona de prensa, ¿eh? Yo siempre he ido con algún amigo que me invita. ¿Una zona de prensa no lleva su nombre? No, ¿verdad? No, no. Ni un baño tampoco, ¿verdad? Ni lo permitiría yo. No lo permitiría usted. ¿Ni un torniquete de entrada al estadio? A menos que ya esté muerto y ya no pueda decidir. Claro, claro. Pero vivo, no, no. Ahora, ahora, pero los dos títulos que tiene de liga no es parte de esas promesas. No, pero dos en cuatro. Entiendo, diecisiete años. Dos en treinta y cuatro, en treinta y cuatro torneos es muy poco. Yo lo entiendo, pero bueno. Bueno, pero antes, si nos vamos, y no es por defender ni tomar partido, pero si nos vamos a cuando lo tenía la Asociación Civil, que del setenta, no, a ver, hablando del setenta al ochenta, vamos a agarrar el setenta al ochenta. Espérame, no, no, espérame, espérame. Porque vamos. Ahí hay un título nomás. Por eso, pero vamos a agarrar la misma cantidad de años que tiene Vergara. Diecisiete. Diecisiete. Uno. Y comparemos antes de que lo agarrara Vergara con los últimos diecisiete años antes de llegar a Vergara. ¿Cuántos títulos hubo? Uno contra dos. Uno contra dos. Bueno, a eso voy. Y si ya es ganante. Si tomas los. A ver, a ver, pero, pero, pero. Toma la era del campeonísimo. Salvador Martínez Garza cuando quiso armar las superchivas. Las promotoras. Un título con las superchivas, es decir, ahí había dinero y contrató un título. Jorge Vergara, porque pensamos en diecisiete años, no todos esos diecisiete años tuvieron dinero. Estos últimos años han sido de vacas medias flacas. Hicieron. Pero aún. Sí, claro. Aún cuando tuvo dinero Jorge Vergara para hacer un otro equipazo, como, como era prudente llamarles, pues yo creo que también se quedaron muy cortos. Entonces, le hacía la pregunta a Héctor, porque los vergaras están acostumbrados a prometer mucho. Al mercadólogo. No puede cumplir nada. Eso es lo que debe tener preocupado hoy al chivermano. Acuérdate una cosa, Mauricio, que en publicidad no es lo mismo mentir que engañar. Entonces. Esa es publicidad. Entonces, muchas de las veces el mercadólogo hace este tipo de rollos, ¿no? Ah, con esto te curas hasta de las rumas y cosas. Es lógico, están vendiendo un producto, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Chivas, le venden a la gente la idea de que es un equipo con posibilidades de ser campeón. En primer lugar, llevan un entrenador que nunca ha sido campeón. Ajá. Nunca en la vida. En la vida. Tres de cuatro partidos. Con muchos años de experiencia, además, ¿eh? Porque ha ganado más de lo que ha perdido en su carrera. Sumas las derrotas y las victorias, tiene más victorias. Poquitas más, pero tiene más. Ajá. Pero. Pero no títulos. Pero nunca ha sido campeón. Entonces, la ley de las probabilidades, si llevas un técnico que nunca ha sido campeón, son menores. Luego, el plantel de Chivas, si lo comparas objetivamente con el de otros equipos, no se comparará siquiera. No, no es bueno. No tiene ni. No, nada. Es siempre dicho. Podría calificar con apuros, ¿eh? El otro engaña. Exacto. A ver, ¿mercadólogo es igual a charlatán, señor Huerta? No, no es una profesión. No, y no le faltemos tampoco el respeto. Es una profesión. Mercadólogo. No, no, por eso estoy preguntando. Es una pregunta. Es una profesión de los charlatanes. Ni a los charlatanes. Ni a los charlatanes. Ni a los charlatanes. Tampoco, tampoco. A ver, Dionisio Estrada, ¿este torneo Chivas está para la liguilla? Mira, este torneo, hace unos días escuchamos que está para competir, decía Mariano Varela. Y más o menos un discurso similar manejaba el señor Amaury Vergara. Pero Mariano un día está. Y la gran pregunta cuando dicen está para competir, y ahí se quedan. ¿Está para competir para ganar el título para la liguilla? O para pelear por el no descenso. Todos compiten y todos juegan, ¿no? O para pelear por el no descenso. Yo pienso que Chivas está para pelear por el no descenso. No veo a Chivas clasificando a la liguilla por más que se acerque y esté en el diez o en el nueve por ahí peleando. ¿A tú sí lo ves, Mau? No, pero a ver, no pensemos, Chivas no va a descender. Chivas no va a descender. Para pagar los ciento veinte mil, para pagar los ciento veinte. Por más de que deportivamente, por más de que deportivamente fracase, no va a descender. Es enso moral, es enso moral. El jugo mexicano necesita a Chivas en primera división. Así se decía en Argentina de River, acuérdate, Mau. No, y además, te digo una cosa, yo creo que la gente de Chivas piensa un poco como tú en ese aspecto. Cuando piensan, no, a Chivas es increíble, nunca lo van a descender. Y creo que por eso manejan ese discurso que terminan manejando. Y ese puede ser el primer error de los directivos de Chivas. Con los años que tienes analizando fútbol, ¿en serio crees que la maquinaria del fútbol mexicano, tan pervertida como es, tan mañosa como es, va a permitir que el club deportivo Guadalajara... No tengo mi duda, ¿eh? Pero Mau, no tengo mi duda. Mau, pero moralmente sí va a existir el descenso, ¿o no? No, podría existir. Sí, bueno, pero la moral, como lo dijo un gobernador potosino, es un árbol que da moras. No pensemos más en la moral, porque no aplica, no aplica a nuestro negocio. No hay moral en la industria. Aparte, realmente, viendo el plantel de Chivas, como se ha armado ahorita, con lo poco que llevó, no tiene mucho, con el poco gol que tiene el equipo, ve al Veracruz. Oribe Peralta ya marcó gol en la pretemporada. No, por eso. Ve al Querétaro, cómo se desarmó. Querétaro lo único que tenía cuando calificó con Rafa Puente era un buen portero, Volpi, y tenía un buen centro delantero, Camilo Zambezo. Ya los dos, ya no están los dos. Vino a la baja. Bueno, Querétaro está peor, Veracruz está peor, el Atlas está peor. Ah, Guadalajara no son. Pero a ver, pero en el tema, por ejemplo, de arranque del torneo. Bueno, que no incluyó ya el San Luis, el señor Huerta. En el tema de arranque del torneo. No se llamó bien, San Luis. En el tema de arranque del torneo, porque se habla mucho de que se le va a dar continuidad a Boy. Ajá. Pero ojo, el arranque del torneo, los cinco primeros partidos, cuatro por lo menos se ven complicados. Porque arranca con Santos, que va a estar metido en liguilla. Y las golizas moralmente no le van a afectar el pretendo. Vamos a la liga, que es lo que le puede costar a Tomás Boy, el puesto, a ver, Santos, después Tigres, después se enfrenta al Puebla, después a San Luis, que con el tema porcentual y que arranca de cero, ahí es una disputa directa con Chivas. Y después termina enfrentando a León, o sea, tres de los cuatro, de los cinco equipos por lo menos van a estar pensando, liguilla y campeonato. A ver. Y los otros temas del desafío. Ojo con ese arranque. Hay dos que arrancan de porcentaje cero, eh, ojo. Eso es de porcentaje cero, es muy volátil. Querétaro y Veracruz. Diga, San Luis y Veracruz. De San Luis y Veracruz. A ver. Ellos dos arrancan con cero. ¿Qué se piensa en el rebaño sagrado? ¿Qué se piensa en el rebaño sagrado? Vamos con Toño Rodríguez. Toño Rodríguez, adelante. Recuerdo aquel día cuando se da el cambio de poder en Chivas, te expresabas de Amaury, ¿no?, diciendo que el equipo se quedaba en muy buenas manos. Hoy ya trabajando de cerca con él, teniéndolo como cabeza de este grupo, ¿qué te ha parecido hasta ahora este corto periodo de gestión que ha tenido con Chivas? Bueno, Amaury es alguien que ha crecido con Chivas, ¿no? Siempre ha estado al lado ahí de Jorge, no es nada nuevo para él. Yo he tenido muy buena relación con él desde que estaba chico, entonces créeme que mis palabras no eran de labios para afuera, ¿no? Sé que Amaury es alguien que ama esta institución, que es muy apasionado, que quiere ver a Chivas, que le preocupa, por supuesto, primero que nada lo deportivo, antes que cualquier otra cosa y créeme que Amaury está enfocado en lo mismo que nosotros, ¿no? Ver a Chivas teniendo mucho éxito deportivo, ¿no? Justamente él ayer en ESPN platicaba ese tema, ¿no?, de que él se comprometía que bajo su gestión Chivas tenía que salir campeón. ¿Cómo toman ustedes esto, que la cabeza de este proyecto tenga ese compromiso de sacar campeón al equipo? Tiene la misma mentalidad, el mismo compromiso y el mismo deseo que tenemos todos aquí adentro, ¿no? Créeme que no hay un solo futbolista dentro de estas instalaciones que tenga la mentalidad y que tenga el deseo de ser campeón, que tenga el deseo de cumplir muchos objetivos. Creo que uno como futbolista siempre se trata de ser campeón y se trata de tener éxito, pero no hay un club más bello para poder conseguir lo que el club Guadalajara. Y creo que Amaury dijo las palabras correctas, creo que fue una voz que salió no solamente de parte de él, sino también de parte de los jugadores, del cuerpo técnico y todos los que estamos aquí adentro, ¿no? Queremos que Chivas sea campeón, vamos a trabajar muy fuerte por ello porque estamos en una liga muy competitiva, estamos en una liga que cada vez vienen mejores jugadores, que cada vez salen mejores futbolistas de fuerzas básicas y bueno, esperemos estar no solamente a la altura, ¿no? Dar mejor resultados de lo que esperan de nosotros. Cuando le hacían la pregunta sobre si va a quedar campeón Chivas en la gestión de Amaury Vergara, trago saliva, el movimiento de la tráquea fue increíble. Y digo, eso me quedo. Sus palabras decían una cosa. Es el jefe, no puede decir otra cosa. Ni los jugadores. No, pero los jugadores saben. Tienen el deseo de los jugadores, pero de deseos. No, deseos sí, pero saben dónde están pisando. Saben que ahorita lo primero es salvar el problema del porcentaje. Eso lo tiene clarísimo. A ver, el problema es pagar 120 millones, porque ahora se refuerzan a préstamos y con limosna. Eso no va a llegar a suceder porque hay equipos peores. Hay equipos más malos, según. Más malos, sí. Ok, pero pagar sí podrían, ¿eh? O sea, no descienden, pero se paga. ¿Te acuerdas cuántas veces se ha salvado el Atlas, pero no por bueno, sino por malos los otros? Hay otro peor que el Atlas y siempre se va. Y si no se inventan una promoción o si no se inventan algo. O la del Atlante. Ese no es. Como esta ley Guzmán, la ley Guzmán, este que ya no hay descenso. Acá hay un problema de fondo que creo que todavía no hemos atacado. A ver. Porque al final del día estamos hablando del Guadalajara. Y yo no sé si el aficionado al Guadalajara ha llegado al punto en el que tolere este tipo de conversaciones. Yo no me imagino al aficionado de la América utilizando la palabra descenso en su vocabulario. Perdón, pero no me lo imagino. Con todo lo mal que está, no me imagino al aficionado de Cruz Azul utilizando la palabra descenso en su vocabulario. ¿Qué pasó en una ocasión? A ver. Y hoy, perdóname, pero se ha vuelto parte del calor del aficionado de Chivas. Mauricio, cuando tú dices que el aficionado de la América no tolera, en la época de Bauer, de la famosa reingeniería, que América estuvo en los lugares bajos de la tabla, en uno de los torneos, terminó hasta último lugar. ¿Qué pasó? A ver, no, pero... ¿Qué pasó? No, no, no. ¿No corrieron a Bauer? Está bien, no corrieron, pero yo hablo de... Solo se fue a Bauer, se fue cayendo. Yo hablo de que el aficionado tolera, note el tema de utilizar la palabra descenso. A ver, el americanista en aquel momento, no. En el americanista en aquel momento, sí llego a pensar en la palabra descenso. No, claro que sí. Fueron seis meses, maestro. Bueno, bueno, lo que sea. El aficionado de la América castigó a su equipo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del Guadalajara? El Guadalajara coquetea cada vez más con la parte baja de la tabla. A ver, Mau. Con la parte alta. El 70-80-80 lo vivieron también. Pero el aficionado ya lo entiende como algo normal. Claro. Ese es el problema. Lo normal es que no clasifique la liguilla. Lo normal es que siempre dé vergüenza. Lo normal es... Tolerar es que lo aceptes al final de cuentas. Porque el prestigio no lo tienen. Nunca lo han tenido. Arrastran su popularidad. Eso es lo normal. Eso tampoco es cierto. Eso es lo normal. No, no, no. Bien. Hay más respeto por la historia del Guadalajara también, Álvaro. Por favor. Cuando era el campeonísimo y nos daban unas vergüenzas y arrastradas a nivel internacional representándonos con selección, ¿no? Vergüenzas. Vergüenzas. Bien. Vamos a la pausa. Y venimos con más. Dejemos al equipazo. Como dice Mauricio. Tras la pausa, el fútbol picante. Es Pizarro el mejor jugador mexicano de la Liga MX. Venimos.